Este verano la magia de Bonnie M. llega al Festival Som de Mar en la Costa Braga. Vive una noche mágica en los jardines de Santa Clotilde en Lloret de Mar con la música en directo de Bonnie M. y su vocalista original Liz Mitchell. Consigue tu entrada en la web del Festival Som de Mar y puntos de evento oficiales. She loves your daddy.